hay algo que alguien del público me pueda dar algo para yo tenerle la mano para pegar solo a una de estas dos mujeres y se ríen en esta sección oiganme lo que le voy a decir estamos en la sección más seria que tiene el espacio tengan cuidado con lo que hagan se lo estoy diciendo a las dos bueno mira yo voy a presentar esta este vídeo pero para cállate maldita loca déjame hablar pero voy a decir lo siguiente estamos en cosas serias cosas serias miren les voy a presentar este vídeo vamos a recordar qué pasó con este inodoro la broma del inodoro no no ¡Vamos! Bueno... Hay gente mala... Lara, imagina que... Ten cuidado... No te lo estoy diciendo. Que tengo un derramo. He apurado, así que... Señores, ¿qué pasaría si alguno de ustedes se encuentra con un cadáver precisamente en el ascensor, cuando usted va subiendo en un ataúd? Vamos a ver qué pasa, porque estamos en cosas... ¡Cállate! Cosas serias. Pero es broma. Cosas serias. Cosas serias. Cosas serias. ¡Graviela dice que ella muere, muere! ¡Graviela dice como la persona de la otra línea! ya se callaron enfócala a ella enfócala a ella por favor yo le voy a decir una cosa a ustedes ¿por qué sería o por qué será que a veces cuando una persona que usted no conoce ya ven conmigo cuando una persona que usted no conoce se le sienta al lado ¿qué pasaría si se le tira un pego vamos a ver señor director no, 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 así no tampoco así, es una cosa seria no, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Porque imagínate. Usted qué es que se ríen, por Dios. Y qué es esto. Usted está como que nunca se han tirado un peo. Gran cosa. Mira esta. Pues está yo tirándose su peo en la sala. Ahí está Luis. Señores, le voy a decir una cosa. Yo voy a despedir esta sesión porque estamos en cosas serias. Pero en broma. Pero en broma. Les voy a dejar este video porque viene Justa Margarita y oigan bien. Yo no sé si ustedes conocen los peos burbujas. Vamos a conocer los peos burbujas. Esto es una broma Luis. Blu blu blu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!